Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida A ella le digo con cariño mi chiquito de oro Le gusta que la veis y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene a darme sus amores Ahí viene mi chiquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi chiquito de oro Música Música Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Música Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Música Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Música Si un día te fuiste de mi Música Y hoy vuelves, demonios que hago Música Si te perdono pa' que Si te es maldito que gano, mejor tu sigue feliz Y a mi que me lleve el diablo Música Recorro de arriba abajo Música Estoy hasta el mero fondo Música Música Si un día te fuiste de mi Música Música Y hoy vuelves, demonios que hago Música 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 Si te perdono pa' que Si te maldito que gano, mejor tu sigue feliz Y a mi que me lleve el diablo Música 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 El viento sopla, que frío hacia afuera No más rechinan, las casas de madera Las hojas secas, tapizan las veredas Y a mi me siguen, cubriendo nubes negras Música El viento sopla, y nada me consuela Sin ti mi vida, se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tuple la tristeza Música Música Las casas de madera Música Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Desde que te marchaste Música Música Las casas de madera Música Se agrietan con el aire Música Música Y a mi si no regresas Música Un día van a enterrarme Música El viento sopla, y nada me esconde Música El viento sopla, y nada me esconde Música Me consuelo, sin ti mi vida Me consuela, sin ti mi vida, se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras Mi estampa es triste, me tuple la tristeza Música Música Las casas de madera Música Música Parecen derrumbarse Música Música Igual que ellos se quejan Música Música Desde que te marchaste Música 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 Las casas de madera Música Música Se agrietan con el aire Música Y a mi si no regresas Música Un día van a enterrarme Música 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 Porque soy como soy, sin razón me desprecias Música 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 Porque vivo entre gente que dices que no he de tu altura Música No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Música 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 Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Música 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 Porque soy como soy, se me va tu cariño Música 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 Porque no hice dinero en el mundo, me estas derrotando Música Música Yo no tengo derecho de nada, por ser vagabundo Música Música Pero se que en el fondo de tu alma, me estas adorando Música Yo no puedo pensar, que tu amor se me acabe Música 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 Ni el dinero, ni nada, ni nadie, podrá separarnos Música Hay recuerdos que nunca se borran, y así son los nuestros Música Música Pa' poder olvidar tantas cosas, tendrán que matarnos Música Si de veras te vas, me lo dices de frente Música Música Y si piensas mandar una carta, mejor ni la escriba Música Este adiós corazón, te lo exijo, mirando a tu cara Música Música Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida Música 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 Si tarda mucho mi ausencia, y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Música 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 Si me roban sus amores, muy cruel será mi lesquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde Música A ti, a ella y a su nombre, los quemo con leña verde Música 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 Bonita finca de adobe, tu sabes cuanto la quiero No dejes que otro hombre, me la gane por dinero Música 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 Si me roban sus amores, muy cruel será mi lesquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a mi hombre, los quemó con leña verde Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses, y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero, y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vidita, yo te lo juro, que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero, y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vidita, yo te lo juro, que te amo tanto ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando, que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando, que me muero por tu amor? Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando, que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo, que el viento arrastró Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel papá Sentiste que te besaba Sentiste que te besaba Ya luego que te estirabas Y empezaste a llorar ¿A qué andas contando, que no hay de volver? Si vas tropezando, te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo, que el viento arrastró Se te despejé de cuenta que fuimos tú y yo Y mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Música Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Música Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Música Que te sigue esperando con ansia Siempre este rey pobre Música Música Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Música Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Música Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Música Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Música Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Música Un rey pobre llorando de ahí noche Verás por las calles Sufriendo de amor Música Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Música Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Música Música Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor Ni tu amor ni tus besos Música Música Por amarte Con toda mi vida Y con palabra de rey Música Música Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Música Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Música Un rey pobre llorando de ahí noche Verás por las calles Sufriendo de amor Música Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Música Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Música 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 Clavado en este rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Música Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Música Te fuiste Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Que hasta me pongo a llorar Música Que le buscas Que le buscas Si ya no me quieres Música Que te ganas Con verme llorando Música Música Me arrancaste el alma En pedazos Y ahora en sollozo Me dejas morir Música Sabes bien que mi vida Es tu vida Música Que la tienes Que la tienes rendida En tus brazos Música Si me niegas Tus besos Mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir Música Música No te vayas Mi amor Te lo ruego Música Que te quiero Bien lo sabe Dios Música Música Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Música 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 Preferible estar seis pies abajo Música Que saber que me estás engañando Música Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Música 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 No te vayas Mi amor Te lo ruego Música Que te quiero Bien lo sabe Dios Música Si tus besos Es que son ajenos Que venga la muerte Y nos lleve a los dos Música 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 Seis rosas a María Llegaron hoy Música Para Rosa María Llegaron hoy Música Sin duda la mandó Los dos admiradores Con una cartita Y palabritas de amor Seis rosas Para Rosa María Seis rosas a María Para Rosa María Que sorpresa recibió Música Y al ver de que venía La vi que sonreía Por el gusto que le dio Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo El que la mandó Fui yo Para decirle que la quiero Y te espero Una cita de amor Música Seis rosas a María Llegaron hoy Música Para Rosa María Llegaron hoy Música Sin duda la mandó Unos dos admiradores Con una cartita Y palabritas de amor Seis rosas Para Rosa María Seis rosas a María Para Rosa María Que sorpresa recibió Y al ver de que venía La vi que sonreía Por el gusto que le dio Fui yo Fui yo Fui yo El que la mandó Fui yo Para decirle que la quiero Y te espero Música Una cita de amor Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Para decirle que la quiero Para decirle que la quiero Y que espero Música Una cita de amor Música Música Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día Si dieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Música Qué casualidad encontrarnos otra vez Música Hace mucho tiempo que no te miro como has estado Música Si dieras que venía pensando en ti Música Ahora aquí estamos, me da tanto gusto Sería el destino Música 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 ¡Qué casualidad! Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Yo sé que al verme me muestras De disgusto Y mi presencia te produce enfado Y te hace daño que a buscarle te vengo Y vas huyendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecias es un bien que me hace Que no me quieras eso no me puede Al fin y al cabo como matan mueres Ojos que lloran sin saber de mi Ojos que lloran sin saber de mi